Lo vamos a saludar a Didi Zavala. Diego Zavala nos acompaña también en Punto Penal. Es el jugador más importante de estos últimos partidos de Nacional. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola, buen mediodía. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que tenés que hacer hoy con Nacional? ¿A qué hora tenés que presentar? Y a las tres ya vamos a andar por los céspedes ahí. Y bueno, entrenamiento. Y ya quedamos concentrados para viajar ahora hasta Magrubá. Bueno, muy bien. ¿Cómo seguiste también este tema de fuentes? Porque no deja de ser un tema que impacta en todo el club, incluidos los jugadores. No, bueno, al tanto, obviamente. Más que nada también por el capitán, el chino, que por ahí habla con más allegados. O con Seba también, Taramajo, que va pasando información. Y bueno, sabemos un poco y estamos al tanto de la situación. Y bueno, más que nada, desde este lado, de parte de nosotros, quiero decirle mucha fuerza, una pronta recuperación. Y bueno, y estar pendiente, obviamente, para lo que se pueda necesitar o a este alcance de nosotros. Muy bien, muy bien. Una situación que la verdad que ha sido impactante. En un rato vamos a estar de vuelta con el móvil en el Hospital Británico, informando lo último también de José Fuentes. Diego, ¿por qué estamos viendo este nivel ahora? ¿Por qué? ¿Qué se dio? ¿No se alinearon los astros? ¿Debe haber alguna explicación para ver este nivel increíble en el que estás? No, a ver, creo que el fútbol son momentos. La verdad que, bueno, hoy me está tocando pasar por un buen momento. Y bueno, ojalá pueda seguir creciendo. No sé si le encuentro una explicación o no. Pero bueno, uno trabaja día a día para por ahí tratar de dar lo mejor. Y bueno, como te decía, cuando el equipo también acompaña y se vienen dando un poco los resultados o saliendo de una mala racha en la que veníamos, eso se hace mucho más fácil. Pero estás corriendo más, te sentís que estás mejor físicamente. Porque no solamente llama mucho la atención la incidencia que estás teniendo en los goles de Nacional, sino también en tu rol en la cancha. Estás mucho más activo, incluso recibiendo la pelota mucho más lejos del arco que en otras temporadas. ¿Con la temporada anterior o que con el otro técnico? Sí, a ver, por ahí los números en cuanto a metros, comparando los GPS con los del año pasado, son similares. Por ahí estoy en una posición donde tengo más contacto con la pelota. O por ahí la manera de jugar nuestra también. Puedo hacer una salida en un primer pase. Y bueno, la verdad que creo que tengo más contacto que jugando por la banda. Y bueno, como te digo, me vengo sintiendo cómodo. Físicamente me vengo sintiendo bien. Hay partidos que termino más cansado que otros. Pero bueno, la continuidad creo que lleva a que eso sea más fácil también. Diego, ¿te ha favorecido el estilo de juego que implementó Álvaro Gutiérrez desde que llegó a Nacional? ¿O fue casual la mejoría tuya? ¿Y cómo te vemos hoy en día en cancha? No, es como decía un poco anteriormente. Creo que cuando hay un poco de funcionamiento de parte del equipo se hace mucho más fácil. La verdad que por ahí el otro día, si vos me decís, el estilo de juego por ahí de Álvaro es un poco más conservador. Y el otro día contra Inter, la primera media hora, la pasamos mal. Y después cuando nosotros buscamos un poco más y atacamos un poco más o tuvimos un poco más la pelota fue cuando mejor estuvimos. Así que eso creo que es un poco relativo. Pero bueno, creo que, como te digo, me vengo sintiendo bien con la pelota que para mí eso es muy importante. Y quedo preocupado cuando por ahí con la pelota no tengo buenos partidos. Bien. En cuanto a las prestaciones, Diego, a ver, cambió el entrenador. Sos titular ya afianzado en Nacional. Cambió el sistema táctico. ¿Qué es lo que te pide Álvaro? ¿Y qué pensás que en cuanto a prestaciones le estás dando al equipo con respecto a la primera parte del año? Sí, bueno, la verdad que Álvaro por ahí me pide que haga jugar al equipo cuando tenemos la pelota. Que por ahí también estoy en una posición que requiere un poco eso. Y también yo me veo con esa obligación a veces de tratar de por ahí hacer jugar a mis compañeros. Y cuando no tenemos la pelota, como nos pide más que nada colectivamente que sea un equipo solidario, que tratemos de pasar la línea de la pelota, que las líneas estén cortas. Y bueno, por ahí también con la ayuda de los volantes defensivos que tenemos, que me ordenan un poco por a veces cuando estamos en tres o en dos y uno en ese triángulo, creo que también me suma mucho en ese sentido la ayuda de los compañeros. ¿Es Didiño Zavala o no, Velo? ¿Didiño Zavala? ¿Es Didiño? 100%. Muy bien. Ya aplica con ese apodo entonces. Y ya me adelanto a lo que se viene más adelante en cuál puede ser alguna de mis elecciones. Pero lo que está claro, Diego, es que Gutiérrez tiene un mérito muy grande en esta nueva faceta tuya. Más allá de lo que decías vos del aspecto colectivo, de que acompañen el resto de los futbolistas. O sea, te encontró un lugar por adentro, más cerca de donde pasa la pelota, no tan desgastado por afuera, aunque tenés la libertad, si querés en algunos momentos aparecer por afuera, de hacerlo, venir a hacer dos goles de un pibe de 20 años. No de un futbolista que tiene tu trayectoria y tantos años en primera, corriendo de la mitad de la cancha, te tiraron con todo, te agarraron de la camiseta, no te tiraste, seguiste para adelante. O sea, hay una confianza evidente en vos, pero además hay un tema físico y sobre todo la cosa futbolística, que me parece, sin sacarte mérito a vos, por supuesto, pero que tiene mucho que ver con el contexto que encontró Álvaro Gutiérrez. Sí, bueno, creo que desde la llegada de él, crecimos como equipo y, bueno, a partir de ahí, individualidades que han crecido, también, creo que Guti, bueno, da mucha confianza, da mucha libertad, obviamente con responsabilidad que tenés que cumplir fusiones tácticas, pero bueno, por ahí, cuando tenemos la pelota, da esas libertades, obviamente cada uno puede ocupar su espacio, pero por ahí no es que solamente tengo que estar atrás del 9, como decías recién vos, puedo aparecer por derecha, por izquierda, o estar en el recorrido por ahí donde está la pelota y, bueno, eso está bueno y creo que al jugador le genera confianza y también cuando empiezan a salir las cosas, algún gol, alguna asistencia, que eso va sumando para lo personal y, bueno, estoy contento por eso también. Diego, recién contó acá Juanjo Acevedo que se perfila Alfonso Treza para que sea titular el martes en el partido de Copa contra el DIM. Me imagino para vos tener un tipo que es permanente pulmón, el desgaste al que somete a los rivales porque está por encima en cuanto a intensidad de lo que estamos habituados a ver, es como una vía de escape necesaria, ¿no? Tener un hombre que por banda siempre está permanentemente, se la tirás y por más larga que la tires, sabés que el tipo va al fondo. Sí, la verdad que no sé quién va a jugar, todavía no dio el equipo, pero bueno, el que le toque, la verdad que sabemos que hay una competencia muy sana y todos lo están haciendo muy bien y, bueno, la verdad que lo personal que me estás preguntando por Alfonso, sí, es un jugador por ahí con mucha dinámica que sabés que no te va a dejar tirado nunca, siempre te va a dar una mano, siempre te va a marcar un pase y, bueno, eso está bueno porque la verdad que también tiene mucha velocidad y para uno que por ahí le gusta jugar para adelante y asistir, sabés que lo podés buscar muchas veces en largo, que bueno, es su fuerte también, ¿no? ¿Por qué hiciste el otro día el gesto de la varita del mago? Para un amigo, pero la verdad que, bueno, me viene acompañando bastante en mi carrera y, bueno, la verdad que fue para él, que es muy importante para mí. Bien, y después otra historia que también leí, vos tenés un hermano que es muy hincha nacional. Sí, sí, muy hincha nacional, sí. Y él te ha acompañado en toda esta etapa, le has dedicado triunfos y goles también, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, también otra persona muy importante para mí, que, bueno, de chico por ahí él es un poco más grande que yo, pero íbamos junto a la cancha y, bueno, él también ha viajado mucho a ver a nacional en Copa al exterior y ha vivido de todo un poco, así que, bueno, hoy por ahí lo disfruta y lo sufre el doble también estando yo acá. ¿Con quién tenés...? Porque, a ver, hoy en día es muy fácil tomarse una foto con cualquiera. Es más, vos entrás a la cancha con mascotas en el parque y las mascotas van con el celular y se sacan fotos mientras ustedes están caminando. Pero capaz que antes era un poquito más complicado. ¿Tenés fotos de niños con jugadores de nacional de otra época? Me había sacado una que la perdí, porque, bueno, la verdad que no sé en qué quedó esa foto, con Matute Morales, que esa foto la tengo después de un, creo que fue un 6 a 1 de nacional en el parque contra Central Español, que, bueno, que hizo un gol Tata González, que fue una noche de golazos ese partido. Y, bueno, la verdad que después, como nosotros teníamos, éramos amigos del morro, justo fuimos para esa zona y, bueno, me había sacado una foto con Matute de chico. Y la verdad que, bueno, la perdí igual esa foto, pero me acuerdo bastante de eso. Pero después, no, no, muchas fotos así con jugadores no he tenido, porque tampoco es que iba a los entrenamientos, esas cosas o algo por el estilo. Bien, pero tenés, entonces tenés ese recuerdo de, por ejemplo, a Lodeiro, lo viste vos desde la tribuna. Sí, sí, a Nico lo vi de la tribuna. Después, bueno, tuve el gusto de conocerlo y, bueno, lo que tiene este deporte también, que es tan lindo por esas cosas, que el día de mañana sabés con qué te podés encontrar. Perfectamente. Doctor. Diego, a ver, ya pasó el tiempo. De hecho, sabemos el sentimiento que tenés hacia Racing. Siendo jugador de primera edición de Racing, ¿fuiste a ver a Nacional, al estadio o al parque? ¿Alguna vez? Sí, pero menos. Ya iba un poco menos. Sí, por ahí iba cuando venía de alguna vacación en Argentina, de jugar allá. Ahí iba más que por ahí cuando iba siendo jugador de Racing, porque por ahí también cuando jugaba Nacional podíamos jugar nosotros, concentrábamos y por ahí a veces se hacía un poco difícil. Bien. ¿Y por qué estás llegando? A ver, siempre fuiste un jugador con gol, pero no goleador. Señor, ¿por qué estás tuteando tanto al gol? O sea, tenés cuatro goles en la apertura, uno de los goles más festejados en el semestre por el hincha de Nacional, que es el del otro día en Porto Alegre. ¿Cuál es el argumento para llegar tan reiteradamente a la conquista? No, la posición. Creo que la posición. Y bueno, también me gusta llegar al gol. Creo que un volante hoy tiene que pisar el área. Eso creo que lo fui incorporando con el tiempo, con los partidos jugados. Y bueno, trato de estar ahí siempre cerca de la jugada. Muy bien, Diego. Gracias por tu tiempo. Buen viaje también. ¿Le paso a la última? Dale, dale. ¿Le paso a la última? ¿Qué situación es mejor, Diego? ¿Es mejor la situación de ustedes de estar a cinco puntos en la tabla anual, pero de estar casi clasificados en la Libertadores? ¿O es mejor la de Peñarol, que ya tiene la definición del uruguayo, pero que está casi afuera de la actividad internacional? No, no sé cuál es mejor la situación, la verdad. Creo que cada cual tendrá sus cosas para corregir y sus méritos para estar donde están o para hacer lo que hicieron. Nosotros sabemos que tenemos que seguir por este camino, que el año es largo, que bueno, tenemos la obligación de ganar el intermedio y de tratar de ganar el clausura para poder jugar una final. Por el tema de la tabla anual también, tratar de descontar puntos y bueno, tratar de clasificar en la Copa, que es el objetivo que también tenemos todos. Muy bien, ahora sí, Diego, que disfrutes lo que te queda libre este domingo, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos ahí. Muchísimas gracias, gracias. Diego Zavala, Didi Zavala, Parabelo Didiño. Didiño le decís. Y claro, no le gustó. Pero oíste, lo que juega. No le gustó. Tenés que mirar por la partida lo que pasa. No le gustó. Muy bien.